Bienvenidos damas y caballeros, a mi dono, esta vez vamos a estar jugando con el payasote vestido de charquitos y vamos a traer la build de la mochila, así es, vamos a llevar agitación, apretón de hierro, furia ciega y lo mejor para el final y de accesorios vamos a llevar esa caja de puros, ese kit de maquillaje y ese mori para agarrar esos de dulces. Pues, esta build nada más funciona contra equipos coordinados que se quieran salvar entre sí, haciendo golpes de protección, poniéndose resistencias y demás, vamos a ver que tal nos va, vi que todos eran Sarina, así que supongo que sí, es un equipo medio coordinado, uy, encontramos a la primera, trajimos esos addons para la pipiesta, nos deja ver surbis en un radio de 16 metros, vamos echando más, encontramos a alguien más, no es la obsesión, así que, uy, se quedó aquí también esta Sarina, Un saso fajador saso, muy bien, vamos a ver si podemos aplicar este mochilazo, la mandamos a dormir, ahí están cerca, vamos a ver, uy, la primera concursante, que se quiere comer un golpecito, uy, otra, no se dan cuenta gente, furia ciega, está rotísima, y no nada más eso, me acaban de regalar 5 stackis, le guardo lo mejor para el final, Me aplican un lamparazo, me hubiera traído hijo de la luz, ni modo, salvan a su amiga Sarina, uy, creo que, no, no llega, vamos a ver si podemos agarrar a, Uy, un fajador saso, increíble, uy, ya tenemos 8 stackis, no más, ahora si el payaso se vuelve letal, vamos a ponerla en el sótano de las delicias, Y vámonos por sus gemelas, vamos preparando más de esta cochinada, Uh, Creo que ya no van a volver a caer en esa, pero bueno, Se quedaron aquí, Le pega la tela esa, la campea, Quiere aplicarme el stunazo, Alguien ya va a ir a salvar, Así que, vamos a darle unos navajazos, Uy, es la obsesión, No tiene tiempo prestado, Me regalan otro stack, Demos 7, Uy, le dimos, Y lo alcanzamos, Imagínate, Si el payaso ya está así, Imagínate con los nuevos bufos, Uy, Zona abierta, Me anda mosqueando, Uy, pero aquí se queda, Claro que si le dimos, Muy sabroso, Vamos a ver si alguien se anima, A jugar con el payasote, Uy, Van directito al sótano, Ah no, Ya se había salido, Muy bien, Muy bien, Ya no están en motores, Así que supongo que tenemos buena presión, No le pueden ganar, Tienen buenas probabilidades, Se quedaron, Creo que no, Ya las vimos por allá, Se están curando, Entonces tenemos 6 stacks, Vamos siguiendo sus auras, Con este accesorio exquisito, Nos va a dar vueltas aquí, Bueno, Lamentablemente perdemos, Unas cuantas stackis, Pero no importa, Hay alguien aquí, No, Tenemos suficiente tiempo, Para llevarle al ganchito, Y darles lata, A los del sótano, Muy bien hizo ruido acá, Sacando más botellotas, Está en el locker, Seguro es que tenga, No, No cayó, Tiene 10, Así que la vamos a dejar por ahí, No, Ando muy emocionado, Gente, Me los quiero sonar, Uy, Creo que, Si no tienes fajador, Ahí está, De todos modos, No fue suficiente, Vamos a ponerle en el sótano, Para regresarles esa, Acción, Se salió, Muy bien, Se están repartiendo los ganchos, Bastante bien, La verdad es que se me hace, Súper difícil diferenciarlas, Diferenciarlas, Se estaban curando, Esa es la obsesión, Así que vamos, Por la de rojo, Uy, También ella, Ya tenemos 7, Stackis otra vez, Es el número de la suerte, Uy, La obsesión ya sabe, Que tengo este perk, Y nos va a hacer mosca, Intentando recibir un golpe, Tiene una tabla, Bueno, Vámonos por ti, De que estás gritando, Que te mate, Uy, Casi, Uy, Este loop está potente, Uy, Pero le cortamos el camino, Cerca la bala, Ups, Tomar esa botellita, Ahora sí, Vamos a ver si nos cachamos a alguien, Por acá, Están en este motor, Los ahuyentamos, Vamos a usar este ganchito, No se quiso quedar, Muy bien, Se están curando por allá, Uy, Le engañamos a la compañera, Un segundito nomás, Va a ir a su ganchito, Hemos tenido buenas persecuciones, Se han estado cure y cure, No pueden repartirse los motores, Tenemos aquí, Un gancho, Y un motor, Casi terminado, Hay que defender aquí, Vamos a ver si podemos alcanzar, Una de estas harinas, Mañosas, Vamos por esta, Que nos den unas estaquis, Ahí está, Se va a quedar en este loop, Uy, Creo que sí la alcanzamos, El fajador saso, Y se duerme, Solita, Les quedan dos motores, Creo que ya les puedo empezar a hacer mori, Pero, Por ahorro de tiempo, Vamos poniéndola en su gancho, Ya están todas curadas, Pero ya nos despedimos de una, Uy, Aquí está, Una en nuestra posición, Muy bien, Siete stacks otra vez, Me va a dar sus dedulces, Este loop está, Fuerte, No lo voy a negar, Pero si nos libramos de ella, Vamos a tener más probabilidades, De matar a los demás, No quiso usar esto, Tiene fajador, Uy, No, No alcanzó, Me faltó mi chocomilk, Vamos preparándolo, A ver si ahora sí la alcanzamos, La señorita corajes, Vemos su aura, Uy, Ya terminó en otro motor, Les queda uno, A ver por aquí, Vamos, Alcanzándola, Ahí está, Me vas a regalar tus dedos, Ok, ¿A dónde está? Oh sí, Qué rico, Vamos preparando, Un poco más, De este coctelito delicioso, Y vamos a ver, Si alcanzamos a estas dos, El dúo dinamita, Vamos a ver, Si podemos ver sus auras, Con este accesorio, Exquisito, Ah, Mira nomás, A la angelita, Uy, Me esquiva, Mi navajazo, Estilo mío, Tenemos aún seis estakis, Cuatro, Uy, De dulces, Uy, A ver si la última, Se va por la trampilla, O me va a dar sus dedos, También, Ok, Uy, Bueno, Uy, Las puertas, Están muy cerca, Así que, Tenemos el control, No la veo, Ah, Ya la vimos, Jejeje, Oh, ¿Me deja ofrenda? Un rico, Un gieje, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!